Es un placer formar parte de esta presentación de cuentos adaptados de la Subsecretaría de Desarrollo Humano. Se inició en primera instancia un concurso referido a la escritura de los trabajadores de la Administración Pública, en el cual tuve la suerte de haber ganado el primer premio con un poema canción, y a través de eso se empezaron a abrir algunas puertas respecto a mi trabajo personal en cuanto a la escritura. También eso se hizo una adaptación, se tomó un par de cuentos de ese concurso y se hicieron una adaptación para que hoy puedan presentar los alumnos. Bueno, ¿con qué te encontraste? Contanos un poco con qué te encontraste aquí, qué te pareció el trabajo que realizaron los alumnos, qué te expresaron ellos primero para saber acerca de tus poemas y después cuando ya lo viste plasmado al trabajo. Ellos, desde el principio, cuando me dijeron que iban a iniciar este proyecto, la verdad que me sentí muy honrado, primero que se lean los escritos, mis escritos, y en segundo lugar, venir y encontrarme con la capacidad del recurso humano que cuenta la provincia, la capacitación es impresionante, la verdad que nada que envidiar a escritores o editores de otras provincias, el trabajo es de calidad y es muy alto. Estamos hablando de alumnos todavía, ¿no? Yo le invito a todos los formoseños que se acerquen y que vean esta presentación para que vean la magnitud, la calidad de profesionales que se están realizando en esta provincia, que esto es justamente una gestión de modelo que viene desarrollando ya desde la política gubernamental que plantea nuestro gobernador, que es crear y que se desarrolle en una provincia que se desarrolla. Más allá de trabajar sobre tus libros, también vimos que muchos estaban realizándote preguntas, o sea, continúa el trabajo, digamos. Así es, recién me entero de que va a haber una continuidad y que uno de mis poemas que yo había escrito, que se llama Soy, va a ser una adaptación a un cómics, más adelante van a empezar a desarrollar un cómic respecto a ese cuento o poema.